La imagen principal del grupo intocable desde luego que desde siempre ha sido Ricky Muñoz, la voz principal y el líder del proyecto. Y aunque desde que aparecieron en escena para el año de 1993, la institución rápidamente alcanzó gran renombre con éxito tras éxito, convirtiéndose en uno de los proyectos más constantes del regional mexicano. Actualmente con casi 30 años dentro del medio parece ser que el tiempo les ha pasado factura a los demás elementos, pero sin duda alguna quien más ha resentido este cambio ha sido Ricardo Muñoz, el cual en los últimos meses ha sido muy cuestionado en torno al tema relacionado con su salud. Y es que después de que este mismo hubiera interrumpido un show el año pasado tras sentirse mal, en plena presentación desde ahí los fanáticos han seguido más de cerca al intérprete, pero ahora lo que más ha dado de qué hablar es que este mismo se le ha notado muy diferente a como lucía anteriormente, ya que ahora su complexión ha cambiado rotundamente al verse más delgado, pero no solo ha sido eso sino también su rostro el cual se puede ver un tanto desconcertado. De hecho hasta en su momento alcanzó a viralizarse en redes sociales varias notas, en donde se creía que era un doble de Ricardo Muñoz, quien ahora estaba en sus presentaciones con la agrupación, pues desde ese gran cambio ha aparecido otra persona, aunque con el tiempo se pudo comprobar que simplemente el cantante ha pasado por varios cambios en su vida, y uno de los más enmarcados y que el intérprete ha dejado el descubierto en varias entrevistas, es un tema relacionado con la ansiedad, que no ha sido un tema que ha pasado a la ligera, ya que la presión constante del trabajo de alguna forma ya la ha pasado factura, y aunque aún se desconoce si su pérdida de peso es por esto mismo, si la forma en que ha lucido sobre todo en las últimas presentaciones ha levantado una división de opiniones, así que ojalá en algún momento el exitoso cantante salga a hablar más al respecto del tema, o si es que su gran cambio se dé un factor con su salud o un proceso estético, para mejorar en todos los sentidos. Pero bueno, cuéntame en los comentarios tu que opinas al respecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!